vamos a leer el evangelio según san juan en el capítulo 5 versículos 1 al 16 se celebraba una fiesta de los judíos y jesús subió a jerusalén hay en jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo betesda esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos ciegos cojos paralíticos estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo le dice quieres quedar sano el enfermo le contestó señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego yo otro se me ha adelantado jesús le dice levántate toma tu camilla y echa andar y al momento el hombre quedó sano tomó su camilla y echó andar aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano hoy es sábado y no se puede llevar la camilla y les contestó el que me ha curado es quien me ha dicho toma tu camilla y echa andar ellos le preguntaron quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches andar pero el que había quedado sano no sabía quién era porque jesús a causa del gentío que había en aquel sitio se había alejado más tarde lo encuentra jesús en el templo y le dice mira has quedado sano no peques más no sea que te ocurra algo peor se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era jesús quien lo había sanado por esto los judíos perseguían a jesús porque hacía tales cosas en sábado palabra del señor gloria a ti señor jesús este relato del evangelio de juan es un tanto extraño jesús lleva a cabo su obra en medio de una atmósfera de incredulidad de una total falta de fe jesús cura al hombre paralítico pero al final resulta que el tema es el del sábado te invito a descubrir la enseñanza de este pasaje y para ello vamos a seguir el relato al pie de la letra atendiendo a las indicaciones que nos da el mismo narrador de juan escena tras escena notando que aquí tenemos un estilo de comunicación que nos involucra para que percibamos tanto los detalles como el mensaje global partamos de esto la narración va de mayor a menor hay un enfoque como en las cámaras de sí primero el tiempo y el espacio comienza diciendo el narrador durante una fiesta de los judíos puede ser la fiesta de pascua la de pentecostés o la de las cabañas el punto es que jesús sube hasta jerusalén viaja como un peregrino teniendo la mirada puesta en el templo de jerusalén enseguida el narrador nos hace visualizar un sitio específico en la ciudad santa nos dice que junto a la puerta de las ovejas hay una entrada que es una entrada que está en la muralla oriental que mira hacia el monte de los olivos allí hay una piscina columbeta se dice en griego estanque piscina depósito de agua bueno a la cual le han puesto un nombre que en hebreo se dice betzata también se puede decir betesta no voy a entrar aquí en el tema de crítica textual como podía ser el nombre porque los manuscritos no se ponen de acuerdo voy a seguir diciendo betesta que significa casa de misericordia cuando se pronuncia de esta manera el narrador describe el sitio dice que tiene cinco pórticos cinco pórticos quiere decir que no es una piscina son dos cada una tiene cuatro lados pero las dos se juntan y aquí da un quinto cuatro lados y un quinto cinco pórticos y ahora la mirada se enfoca más lo importante no es la arquitectura del sitio un detalle que por cierto esto de los cinco pórticos sirvió a los arqueólogos para determinar no hace mucho tiempo ni un siglo se volvió a encontrar el sitio que hoy por cierto lo podemos visitar en jerusalén está en el monasterio de los padres blancos los padres franceses junto a la iglesia de santa lo que importa realmente es que bajo la sombra de aquellos cinco soportales aparecía congregada toda una población de enfermos enfermos allí reunidos ciegos cojos y paralíticos personas discapacitadas con alguna atrofia en su cuerpo nos dice el versículo 3 y tenemos enseguida seguimos cerrando la mirada vamos afinando una focalización interna así se dice en narratología o sea lo que la gente que estaba allí sentía toda esta gente alimentaba una expectativa creía que allí ocurriría un milagro la señal era el movimiento del agua un ángel bajaba del cielo y movía las aguas y esas aguas llenas de potencia serían capaces de sanar al primero que se arrojase en el agua este detalle estaría en el versículo 4 si tú miras tu biblia probablemente no se encuentre ese versículo 4 porque a lo mejor sea una adición posterior al texto original por eso el texto griego si lo miramos no lo tiene y algunas biblias no lo tienen probablemente se trate de una leyenda insertada aquí para explicar lo que se va a decir en el versículo 7 pero siguiendo tenemos ya toda la composición toda la composición del escenario el tiempo el lugar los personajes en general y el suspenso la expectativa de un milagro que parecía depender de la suerte o al menos de la agilidad del afortunado en este punto la mirada se detiene en un enfermo en particular dice el versículo 5 estaba allí un hombre que padecía de una enfermedad desde hacía 38 años 38 es prácticamente toda una vida completamente paralizado y en él la expectativa había sido muy fuerte 38 años esperando el milagro el milagro que quizás nunca iba a ocurrir esperaba inútilmente el día porque precisamente por causa de su parálisis no estaba en condiciones de moverse hacia las aguas del estanque de manera que otros le tomaban ventaja es increíble la tenacidad de esta esperanza estaba todavía allí 38 años esperando un milagro siempre a la espera de una ocasión que parecía imposible pero allí seguía y después de toda esta introducción entra en escena jesús el narrador nos lleva a ver a este enfermo en particular desde la mirada de jesús y con el conocimiento que jesús tiene del enfermo dice el versículo 4 jesús al verlo tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo toda la iniciativa parte de jesús estamos ante un milagro no pedido pero sí muy esperado y jesús percibe la condición de este discapacitado no sólo el hecho de que esté tendido por tierra porque era paralítico sino el tiempo que llevaba de frustración en frustración y entonces le pregunta quieres curarte el enfermo se justifica versículo 7 señor no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se mueve el agua detalle ya explicado en el versículo 4 que no todas las biblias lo tienen pero que aquí se aclara cuando estoy por ir dice el enfermo otro baja primero que yo y jesús con su palabra potente le dice levántate este es el primer verbo imperativo de jesús el primero de tres en griego se escucha el mismo verbo que se utilizará después para referirse a la resurrección de cristo poner en pie a alguien es resucitarlo sacarlo de su situación y en este caso de una parálisis pero los verbos son tres los otros dos son toma tu camilla y camina el tercero camina peripateo la palabra peripateo peri es conocida para quien estudia algo de filosofía caminar y el efecto del levántate toma tu cama tu camilla y camina se hace notar enseguida esta persona inmediatamente queda completamente sana la potencia de jesús se registra en el adverbio y con los mismos tres verbos que salieron de la boca de jesús se describe la nueva situación del sanado se levanta toma su camilla y comienza a caminar en buen estado físico dice el versículo 9 estos tres verbos van a seguir siendo repetidos hasta el final del pasaje bueno hasta aquí nuestro relato es la historia de la sanación de una persona ya no por medio de los efectos terapéuticos del agua sino por el poder de la palabra de jesús ya en este mismo evangelio de juan en las bodas de cana en 2 6 y en el diálogo nocturno con nicodemo en 3 5 jesús reemplaza el agua de la purificación ceremonial y todavía más en el relato de la samaritana que analizamos hace pocos días vimos cómo en 4 13 y 14 reemplaza jesús reemplaza el agua de un lugar sagrado para los samaritanos porque era el pozo de jacob era un lugar santo lo reemplaza por el agua que él da y que es él mismo en fin es jesús en persona y no las aguas supuestamente curativas lo que restaura al paralítico pero el narrador de juan nos lleva a descubrir otras cosas el relato de hecho apenas apenas va por la mitad y llegados a este punto de la historia nos encontramos con otra frase como con otra fase cómo es que se entabla una relación entre sanado y sanador vamos a ver la nueva etapa la nueva fase cómo se entabla la relación entre el sanado y el sanador era apenas la solución inmediata a un viejo problema o se trataba de algo más lo primero que se hace notar es que esta persona no le da gracias a jesús simplemente se va se va andando con su camilla probablemente al hombro como efecto del poder de la palabra del señor se va como una persona favorecida pero inconsciente de quién es el que lo ha sanado mejor dicho se va y hay que notarlo con una completa falta de fe y quedan unos puntos suspensivos y aquí el narrador introduce otro dato que le va a dar el giro a la historia nos informa que este hombre que está caminando llevando encima una camilla lo hace en un día sábado dice el versículo 9 y aquí entre un elemento problemático no sólo lo dice el narrador de juan también un grupo de personajes autorizados para hacerlo los encargados de velar por el cumplimiento de las normas en israel lo advierten aquí el texto el narrador los llama los judíos que es mejor considerar como las autoridades judías ese grupo religioso este grupo de personas que no falta ningún ningún tiempo de la historia ahora entra al ataque y ellos denuncian la infracción ahora confrontando al paralítico sanado que va de camino dice el versículo 10 oye es sábado y no es lícito o sea no es acorde a la ley llevar la camilla valga una aclaración una pequeña anotación en ninguna parte de la ley escrita de la torá escrita se dice que esté prohibido en un sábado llevar la camilla por qué no es lícito bueno porque la tradición oral las enseñanza de boca en boca de los antepasados si lo decían porque habían establecido digamos las condiciones para cumplir el descanso del sábado cierro paréntesis la respuesta del paralítico remite en primer lugar a las palabras de jesús que le dieron la sanación y la identidad de jesús se va a descubrir a partir del efecto de su palabra y los oyentes quedan inquietos y preguntan y quién fue ese que te dijo esas palabras acuerdan el que me dijo aquí está en juego el poder de la palabra de jesús esto es lo que recuerda el paralítico sanado y ahora lo que toman en causa los adversarios que toman nota y dicen aquí se hay una infracción de la ley tienes el hombre que te dijo toma tu camilla y anda dice el versículo 12 por una parte se descarga la responsabilidad sobre el hombre que lo ha sanado sobre el sanador pero resulta que el que estaba enfermo no sabe quién es y ni siquiera se había interesado en averiguarlo el narrador casi como si lo justificara aclara también que no le dio tiempo porque dice el versículo 13 jesús se había apartado de la muchedumbre que estaba allí congregada en un lugar público un jesús que no espera aplausos sino fe y la fe es un camino y de nuevo tenemos otros puntos suspensivos en medio del relato y llega la tercera escena ahora es jesús quien va a buscarlo tiempo después y en otro sitio ahora en el templo mismo en la esplanada del templo de jerusalén y pasamos del escenario del estanque de betesda al templo de jerusalén sabemos que los paralíticos estaban prohibidos de entrar en el templo esto sí está en la escritura tan isaí se recuerda además la curación le dio a este hombre que ahora camina la posibilidad de acceder al culto del templo sólo para que entendamos recordemos una escena similar en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 3 se acuerdan de que hay escena oro y plata no tengo lo que tengo te lo doy en el nombre de jesús para tallanda se le dice un paralítico que está en el templo en la puerta hermosa es decir no entra está en la puerta hasta donde puede llegar hasta donde le estaba permitido y cuando es sanado se va entra junto con pedro y juan hasta la parte más interna del templo es donde podían entrar los varones y este hombre seguía al lado de ellos dentro del templo y esto le complica la vida a pedro y a juan pues bien volvamos al evangelio de juan jesús se lo encuentra en el templo y le dice en el versículo 14 mira estás curado no peques más para que no te ocurra algo peor o sea para que no caigas en una condición de pecado peor que la de la enfermedad entiéndose y llegamos al epílogo del relato el final es inesperado habríamos esperado que este hombre hubiera terminado creyendo en jesús no es verdad pues los lectores vamos a quedar frustrados este hombre que ya identifica jesús lo que hace es ir a informar a las autoridades judías sobre la identidad del sanador a ya sé quién es y les dice que era jesús versículo 15 en consecuencia las autoridades enfocan su ataque contra la persona de jesús versículo 16 por eso perseguían los judíos a jesús porque había hecho esto un sábado este hombre que permanece en su falta de fe no solamente no agradece sino que expone a la persona de jesús ante sus adversarios ante sus enemigos queriéndolo o no lo que hizo en la práctica fue una denuncia y jesús queda al descubierto de sus adversarios ahora jesús va a pronunciar un discurso para aclarar para explicar porque hizo este milagro en sábado o este signo tercer signo del evangelio de juan porque lo hizo en un sábado es el resto del capítulo la parte más extensa del capítulo 5 de juan de los versículos 17 al 47 jesús ha quedado al descubierto de los adversarios pero también la situación del hombre sanado que después está su incredulidad el no captar por qué jesús llevó a cabo estas acciones con los verbos ya señalados que resultaron en que le dieron la sanación precisamente en un día de sábado y que esto tenía un sentido que fuera en un día de sábado no se trataba de una infracción de la ley tenía un sentido los tres verbos pronunciados por jesús tenían que ver con el sentido del sábado por lo tanto no es que jesús fuese un infractor de la ley lo que hizo fue para revelar cuál era su sentido la finalidad del shabbat el sábado es un día destinado a la vida en el que la vida le debe ser devuelta a quien no la tiene para que la alcance en plenitud un día en el que la salud debe reinar en quien está enfermo y jesús escoge el día sábado para hacer resplandecer la grandeza de este día con el que se identifica el padre creador jesús no lo hace para poner en tela de juicio una ley o para cuestionar una costumbre sino para revelar como siempre lo hace que dios ha establecido el sábado al servicio de la persona y que es un acto creador de dios para llevar a plenitud su creación no para convertirnos en esclavos nerviosos de las normas y esto es lo que jesús enseguida va a exponer del versículo 17 al 47 y aunque la respuesta de jesús es importante muy importante nuestro relato proclamado en la liturgia de este día se detiene precisamente aquí en la frase del versículo 16 que avisa de la persecución que es emprendida en contra de jesús y que va a comenzar a alimentar las causas de su pasión y muerte no nos da tiempo de escuchar los descargos de parte de jesús además su preciosa catequesis que pronuncia a propósito de la obra de dios del verdadero shabat del dios que con su palabra llama a la vida y a la resurrección pero no quedemos tristes la maravillosa explicación de jesús la vamos a leer en el tiempo de pascua cuando retomemos este mismo capítulo 5 del evangelio de juan para entender la potencia de la palabra que resucita pues bien mis queridos amigos la enseñanza de este relato hasta el punto en el que vamos juan capítulo 5 versículos 1 al 16 la enseñanza es grande jesús obra obra aun cuando haya falta de fe o ingratitud porque la revelación tarde o temprano se manifestará nuevamente ahora 31 entonces a un venta